Buenas noches mis queridos educandos, en esta oportunidad vamos a trabajar el método de integración por la institución, la elaboración de estos tres meses para que lo interioricemos. Recuerden, ¿cuándo se aplica esta técnica? Esa técnica la pico siempre y cuando la función que yo tenga, parte de ella sea la derivada de la otra. Reitero, una parte es la derivada de la otra. Entonces miren por ejemplo esta integral, le piden que integre la raíz cúbica, cuando la raíz cuadrada es x al cuadrado más 1 por 2x al cuadrado con respecto a x, es que observo, x a la 3 más 1 parte de la función y x a la 2 sería la derivada de esta función. Entonces aquí se cumple que parte de la derivada, perdón, parte de la función es la derivada de la otra. Entonces aquí reemplazamos, decimos que sea u la que vamos a derivar. En ese caso de x a la 3 más 1 siempre la mayor exponente lógicamente. Listo, sea u igual a x a la 3 más 1. Entonces tengo un derivado, la derivada de la x al cubo me da 3x al cuadrado con respecto a x. Y siempre despego de x. Entonces, 3x al cuadrado va a pasar, dividir, obteniendo que de x es igual a de 1 sobre 3x al cuadrado. Entonces vamos y vamos a sustituir lo que le gastamos acá. Entonces empieza, integral, de raíz, ¿cuál es la derivada de quién? De x a la 3 más 1 que tiene u. Por 2x al cuadrado, lo propio es igual a lo que no haya reemplazado. Y por dx, ¿de qué nos dio de x? De u sobre 3x al cuadrado. De 1 sobre 3x al cuadrado. Cancelo x al cuadrado, x al cuadrado. Compañero, si ahí no se le cancela, no le sirve el método, no insista. Bueno, pues continuemos. Ahora sí, puedo sacar los números, las constantes. En 2 sales, y en 3 sales, en 2 tercios. Y voy a realizar la integral de raíz de u, que expresaba en potencias del mismo que u a la qué? A los medios. Por respecto a u. ¿Puede la integral de u a los medios por respecto a u? A presúmele 1 al exponente, y diría por ese mismo número. Entonces, 1 medio más 1, que son 2 medios, serían 3 medios. Entonces, le quedaría 2 tercios. En este número lo olvido escribir. Y la integral de acá me decía, u a la 3 medios, dividido 3 medios. El medio de acá pasa a multiplicar acá. Multiplico 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Y reemplazo u por lo que vale. En este caso u es x al cubo más 1. En este caso u es x al cubo más 1 a las 3 medios. Más 1, constante. Si hasta el último se va a llegar, constante. Miren, te tenés queridos educando. Y queridos profesores.